Bueno, ahí está. Entonces vamos a tirar, ¿eh? ¿Tiramos? ¿Tiramos, eh? ¿Tiramos de una? Vamos a tirar primero un deseíto y bueno, y después vamos a tirar ya las muertes. Dilu porque se lo merece. Ahora Kiki se lo va a ganar, dice. Se volvió dinero. Y por eso al tiro 60. GG, dice. Buenísimo. Espero que a mí solo me saque 10. Buenas noches, dice. ¿Cómo anda mi amiguita celdita? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, amiguita? Vamos a tirar, vamos a tirar por Kusanali. A ver si tenemos suerte. Espero que sí. Así que bueno. Vamos, ¿eh? Vamos. Vamos a tirar primero un deseíto que tenemos ahí. A ver. A ver. Mirá si sale con este. No creo. No, era obvio que no va a salir con uno. Espero que no me quite tanto. Vamos, Kusanali, no seas mala. No me quites tantos deseos, Kusanali. Bueno, ahora sí vamos con multi, ¿eh? A las 1, a las 2 y a las 3. Dorado, dorado, dorado. ¡No! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima! Ah, mirá, me vino un Razor. Bueno. Tengo que armarlo al Razor, ¿eh? Lo tengo ahí todo guardadito, pobrecito. Ah, bueno. Bueno, me salieron dos cosas moradas. Bueno, bien. Sigamos. Una, dos y tres. Vamos, por favor, Kusanali. No seas mala. Véngase con el buonejo. Kusanali, véngase con el buonejo. Yo antes solía sacrificar a Benito, tirándolo del pilar flotante en Espina Dragón con su elemental carga. ¿De serio? Pobrecito. ¿Ando ebre? ¿Y eso, Zelda? ¿Por qué? El pulgoso da suerte. ¿Y vos decís, Dieguito? Bueno. Ya vamos tirando 20. A tirar se ha dicho, dice ahí. Ya vamos tirando 20. Bueno, a ver. Espero que no me quite tanto. Porque necesito para sacar el armita también. Bueno, a ver. A ver qué vino de morados. A ver qué vino de morados. Buone. Un Benet. Bueno. Hablando de Benet, ¿no? Bueno. Bueno, vamos una más. O si no, vamos a otro lugar. A ver. Vamos. ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡30 deseos! ¡Buenísimo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Buenísimo, chicos! ¡30 deseos, Mequito nomás! ¡Buena, buena, buena! Se me dio por tomar y perdí mi peluca. Dice, ¿en serio no usé el límite? ¡Gané una, dice ahí! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Ganaste una reta? Te sale con 40. Dice, me salió con 30, Dieguito. No lo puedo creer. ¡20 menos, dice! ¡Uy! Dice ahí. Me pasé con 10, esa buena conejo. ¿Viste? Me salió. En 30 deseos me salió. Bueno, bien, eh. Bien, bien, bien. Esa suerte tuya. No, no lo puedo creer. Me parece que me dio suerte la cebolla mayor de los Aranara. Ahora soy una micu pelona. No, Selvita, no. Bueno, bien. Muchas gracias, Kusanali, por no quitarme tantos deseos. Muchas gracias. Sos hermosa, Kusanali. Te amo. Bueno, bien. 30 me quitó. Bueno, bueno. Bien, bien. Bueno, ahí me vino una más. Una moradita. Bueno, bien. Bueno, ahí está. Buenísimo. Me hubiera gustado una constelación, pero bueno. Algún día tendré esa suerte. Algún día tendré esa suerte. Bueno, me quedó 70 deseos, chicos. Ahora, no sé. ¿Qué dicen? ¿Tiro por su arma? Aunque sea 20, ¿no? Tiro 20 y si no me sale, bueno. Creo que tiraré después. Cuando junte un poquito más, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiro 20 por su arma? ¿Qué dicen? Espero tener suerte. Mirá, acá se va a hacer más difícil porque, bueno. Como sabemos, me tocó el arma de Sinu. Así que va a estar un poquito difícil. Bueno, a ver, vamos. Vamos con una de 10. ¡Ay, no! Pensaba que iba a salir. Bueno, un derrumbe. Ya, sí. Ya iba a ser mucha suerte si me salía con 20. Ya iba a ser mucha suerte. No, mirá, doble derrumbe. Bueno. Bueno, bueno, bueno. No está tan mal. Va, digo. Bueno, a ver. Vamos con la última. A ver. ¡Ay, no! Tengo mucha ansiedad, chicos. Tengo mucha ansiedad. Bueno, yo creo que por el arma vamos a esperar, ¿eh? Creo que voy a esperar por el arma. Al menos ahora ya tenemos a Nahida, que es lo importante. Ya tenemos a Nahida, al menos. Bueno, bien. Bueno, ahí está. Bueno. Ahora sí. Mira, ya tengo de esos azules. Vamos a tirarme ya. A ver si me sale algo bueno. Vamos a tirarme ya. Acá me va a salir pura porquería. Para que me salga un arma 5 estrellas. La verdad que me estaría necesitando el arco. Si me sale el arco verde que está acá, ya se lo pondría el 20 y ya no me haría problema. Bueno, hay que tener mucha suerte para que te dé un arco acá. Bueno, un arma 5 estrellas. Casi siempre te viene todo porque... Ah, ok, yo no sé. Bueno, acá sí tiramos multi. A ver qué viene. A ver qué viene. ¡Eso! ¡Uh, mirá! A ver, ¿qué será? ¡Ah, bueno, mirá! Ya tiene el arma el Benito. Ya tiene su armita, mirá. La hoja apilada celestial. ¡Buenísimo! ¡Qué suerte que tuve! ¡No mames! Me salió un arma cinco estrellas. Está bien, descanse, colega, dice Fabián. Fabián, descanse. Con lo que me encanta buscar en cuevas, dice. Bueno, vamos ahora. Eh, ya te la sabes. Bueno, bien, ¿eh? Me salió esa. Me salió esa espada. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bien, bien, bien. A mí me salió algo bueno en el permanente. ¡Oh, no! ¡Miró! ¡No jodas! ¡En serio! ¡No, chicos, miren! ¡Doble, doble, doble! ¡Amba cinco estrellas! ¡Qué feo! Vamos, perdí a Najida. Me dieron a Tignar y pudiera sacarla. Tengo todo Sumeru desierto. Y parte de la cima y explorar. Pero no tengo tiempo, dice. Bueno, tengo escaramuz asegurado. A mí me salió recién Najida, Kenny. Me salió recién. No me engañas, Jue. Tenía 75 tiros. Te salió, dice. Por eso, dice. Suspenso. ¡Mirá! ¡Me salió doble! ¡Traes pura suerte! ¿Viste? ¡Doble cinco estrellas, chicos! ¡Doble arma cinco estrellas! ¡Qué feo! El conejo se está gastando la suerte del siguiente año. ¡No, Brian! ¡No digas eso! No sé qué se le salió. ¿Viste? Salió doble. Salió doble. Hubiese querido otra arma cinco estrellas. Pero bueno, nada. No. ¿Qué me salió? ¡Ah! Mirá una Amber salió. Bueno, bien, chicos. Muy bien, ¿eh? No, no fue tan mal este tiro. Era hora que me tocara algo. Algo bueno en el permanente. Porque siempre que tiro me toca porquería. Creo que la última vez que tocó acá en el permanente fue Kiki, me parece. A lo mejor por eso. Pero bueno, nada. Buenísimo. Doble espadita cinco estrellas. Bueno, yo creo, a ver, con 30 por ahí me puede salir, ¿no? ¡Ah! ¡Con 20! ¿Vos decís, Dieguito? ¿Con 20? Bueno, a ver. Lo vamos a tirar, entonces. Vamos a tirar. Con 20. A ver. Bueno, bueno. Vamos a ver si tenemos suerte y ya tenemos el arma de, 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 acá de, de Kusanali. Porque, bueno, como en la anterior, me vino la otra arma que no quería. Yo creo que ahora me merezco tener la lamparita, ¿no? Así que, bueno. Bueno, vamos primero con los siete. Con los siete normales. A ver. ¡No! ¡No mames! ¿En serio? ¡No mames! ¡No! ¡Me pasó lo mismo! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puedo tener malhacer! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo me haces esto, yo verse? ¿Cómo me podés hacer esto? ¡Me vino esa porquería de arco que yo no lo quiero! Yo quería la pinche lámpara. ¡Me pasó lo mismo! ¡No todas esas! ¡No jodas, Dieguito! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Digámosle! ¿Qué va a ser? ¡Necesito esa lámpara! ¡Lamparita, por favor! ¡No seas mal! ¡Ay, Dios mío, ver! el psicopata y dame la lamparita para la y otra vez me pasó lo mismo qué bronca bueno, acumular tiro ay, 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 qué bronca, qué bronca no derrumbre cuánto me quedan? 53 52 no me veo con fe, no me veo con fe acá se viene la verdad, chicos acá ya empiezo a ser multi así que bueno, vamos por favor quiero el arma de, ¿cómo se llama? sueños de las mil noches ahí está a ver, por favor no seas malito dámelo, Juberto no va a ser difícil y se me salga a 20 no dice, sí, lo sabía conejo de poca fe pero Dieguito me da bronca Dieguito ¿cómo puede ser que no me... otra vez pasó lo mismo con él? ay, 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 ay no quiere esa madre quiero mi lamparita de fe ay, 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 ay ¿cómo puede ser que me hagas esto? ¿cómo puede ser que me hagas esto? bueno, sinfonía es medio diagodiores medio diagodiores jajajaja bueno, me quedan 30, vamos vamos que se puede NOOOOO jajaja me va a comer todos los deseos esa madre los deseos van y vienen, conejo siempre está la tarjeta no, pero yo ya no voy a poder gastar más sinfonía de los de los... se la puedes poner a ah, si se puede bueno, pero yo quiero el arma cinco estrellas para esta ni un poquito como puede ser que yo verse me haya hecho ese troll ese troleo ese troleo dos veces no lo puedo creer dos veces me pasó ya qué cosa bueno a ver vamos sí 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 al fin sí sí, sí esta tiene que ser esta tiene que ser no vamos olloverse me tenés que dar esa lamparita no puede ser olloverse por favor no 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 lo puedo creer artefactos para el trato porque no tiene mirá lo que me salió Diego otra vez esa porquería dejate de joder no joda por qué no lo puedo creer no me parece que tendría que haber elegido ese arco y ahí me tendría que haber venido parece no qué bronca loco otra vez me vino esa mierda no no ya está ya perdí toda la fe cómo me va a venir un arco que no necesito sí qué es el arco que no es así escogí el el coso o el el cómo se llama el catalizador que le no está que van a ir grabando no estás llorando Kazuri ahora sí tienes el asegurado yo no no, dos veces castigado yo castigado bueno, que malos no, no, pero no tampoco la pavada mira, yo tengo para la Fiji y para la Sara que son personajes que no uso por Dios a mi solo me pasa esto ya perdí toda la fe mientras yo nunca tuviste fe pero dos veces me vino ese arco no, quiero llorar, chico no puede ser no puede ser que me pase esto, en serio mirá, ya la senda está está llena y me tiene que salir el pozo mirá, ¿ves? mirá, ya está toda llenita esta y aún así no me sale lo que quiero el catalizador bueno, vamos con la última ya está no, ya está no, ¿cómo puede ser? pero bueno, igual tengo todo este banner para tirar tengo 16 días para seguir tirando adiós Laila creo que por Laila no voy a tirar este es por Laila voy a tratar de juntar y bueno bueno, bien me vino otra sinfonía medio y medio de adióres medio de adióres como se llama qué lástima, che qué lástima y y y y y y